a Dios, si tu presencia no va conmigo, yo no voy, oh gloria a Dios, dice la palabra, en lugares de dedicaros pastos, me hará descansar, el pastor, el buen pastor, ese es Jesucristo, el rey de reyes y el señor de señores, te hará descansar en lugares, oh de bendición, pero tú tienes que saber quién es tu pastor, amasanda la vasalla, si tú sabes que Jesucristo es tu pastor, tendrá descansar, porque él es el buen pastor, él amasanda trae paz, trae gozo, oh amasanda, y el gozo, amasanda que él trae, no lo puede dar el mundo, lo da el Cristo de la gloria, él amasanda el salmista, él lo dijo claramente, yo ve mi pastor, nada me faltará, oh porque él sabía que nada le faltará, porque cuando tú tienes al buen pastor como amigo, nada te puede faltar, oh porque cuando tú lo tienes en el mano, nada te puede faltar, oh porque aunque esté pasando por prueba, aunque esté pasando por lucha, aunque esté pasando por angustia, si tú tienes al buen pastor, si tú tienes al buen pastor agarrado de la mano, al buen pastor que es Jesucristo, oh gloria a Dios, a ti no te importa lo otro, porque si tú lo tienes a él agarrado de la mano, aleluya, ya manda la vasalla, oh tú tienes todo, oh porque todo va a pasar, pero su palabra no va a pasar, y su palabra es Jesús, gloria a Dios, 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 gloria voluntad, no mirando al hombre, sino mirando a Cristo, él dijo, yo soy, mirame a mí y se salvo todos los morados de la tierra, mirarlo a él, porque él dijo, mirame a mí y se salvo todos los ángulos de la tierra porque mirándolo a él viendo su perfección, viendo su bondad, su gozo, su verdad su palabra, uno lo va a poder, gloria a Dios, imitar imitar a él, imitar al Rey de Reyes, al Señor de señores gloria a Dios y así podremos llegar dice, en lugares de cada pasto me hará descansar, él es el único que no puede hacer descansar, cuando usted sabe quién es su pastor él lo va a hacer descansar gloria a Dios él dijo, yo soy el buen pastor el buen pastor yo doy mi vida por las ovejas ¿quién ha dado su vida por las ovejas? Jesús en la cruz del calvaje dio su vida por eso que no hay gloria para Yemayá no hay gloria para Buda no hay gloria para Mohammed la gloria es para Cristo para el Rey de Reyes Señor de señores porque él fue que dio su vida por las ovejas y dio su vida por ovejas malas y dio su vida por ovejas oh gloria a Dios que ni lo querían ni que lo amaban porque ama Shanda oh gloria a Dios cuando hablo así en términos hablo en que éramos todos pecadores y él se acercó a nosotros y nos lavó y nos limpió y nos amas se nos trajo paz andábamos acelerados andábamos gloria de humaniáticos pero él vino y nos quitó todo eso y nos cambió aleluya y nos amas Shanda y vertió su sangre y nos limpió y después que vertió su sangre nos da una unción para que recibamos el Espíritu Santo oh gloria a Dios y tengamos paz y tengamos gozo aleluya por eso tenemos que saber quién es el buen pastor y cuando usted sabe quién es el buen pastor el diablo no lo puede engañar el cristiano tiene una constante batalla con el enemigo el enemigo le quiere quitar su paz por eso él dijo mi paz os dejo mi paz os doy yo no la doy como el mundo la da el enemigo estaba allá él sabe lo que es esa paz pero él se le fue quitada cuando él transgredió contra el rey de reyes y el señor de señores y él ama Shanda envidia esa paz que usted tiene y por eso le trata de tropezar trata de levantarse y de quitar el enfoque aleluya pero si usted sabe quien es el pastor es el pastor amazando a jesucristo el señor de señores aleluya usted va a poder vencer amazando las malicias las mentiras las calumnias las obras del enemigo porque usted está creyendo amazando la vasalla en el invisible oh gloria a Dios gloria a Dios usted está aquí oh gloria a Dios gloria a Dios aleluya santo tú eres o usted tengo otro lugar oh gloria gloria a Dios aleluya oiga el lugar de dedicado pasto me hará descansar junto a agua de reposo me pastoreará cuáles son esas aguas de reposo cuáles son lo que te trae paz lo que te trae gozo es la unción de Dios la presencia de Dios te trae paz te trae gozo si viniste debaratado del trabajo si viniste debaratado de afuera Dios viene y trae una paz y trae un gozo y trae karma y trae refrigerio trae bendición agua de reposo agua de reposo pero hay que estar viendo al buen pastor hay que mirarlo a él hay que mirarlo a él dice la palabra puesto los ojos en Jesús autor y consumador de la fe usted sabe lo que es ponerlo sobre Jesús ponerlo en todo lo que él hizo en toda la bondad que él ha hecho en usted en lo que él hizo en el sacrificio en que si él se sacrificó porque yo no puedo sacrificarme en predicar y traerle una palabra a donde Dios me diga oh gloria a Dios porque los ministerios no comienzan de una vez en los altares comienzan predicándole en las calles gloria a Dios en las calles que comenzamos predicando me recuerdo cuando Dios me levantó yo comenzaba predicando en los trenes a ciertas personas hey Cristo te ama oh porque tú me preguntaste porque tú me dijiste eso y le predicaba y hablaba y le hablaba una conversación en inglés o en español le hablaba y así mismo yo le hablaba y después cuando venía donde el pastor se lo decía el pastor me decía Dios te va a usar porque tú estás predicando y Dios gloria a Dios Dios cuando tú comienzas a predicar te da más ¿cuánto entiende eso? o sea si usted tira la palabra Dios le va a dar más si usted habla de Dios él le va a dar más si usted habla de Jesús él te va a dar más si usted habla de la palabra de Dios él te va a llenar te va a dar bendición oh gloria a Dios ¿pueden entender? amén gloria a Dios le bendiga entonces hay que hablar no se pueden endurecer uno tiene que hablar la palabra cuando Dios le hable cuando Dios le dice háblale a esa persona usted no sabe si esa va a ser la última palabra oh gloria a Dios oh gloria a Dios hay que hablar la palabra hay que decir que Cristo viene hay que decir que Cristo le ama para que esa persona sea tocado gloria a Dios dice conformará confortará mi alma me guiará por seta de justicia por amor de su nombre o sea él es que conforta nuestras almas el Señor Jesucristo el que trae paz a nuestras almas oh gloria a Dios porque siempre traigo lo que yo era en el pasado lo traigo para dar un testimonio cuando yo estaba sin Cristo no tenía confortamiento en mi alma no tenía bondad no tenía gozo no tenía paz gloria a Dios pero Cristo un día se me amaneció se me apareció oh gloria a Dios con una palabra que amasena Dios me dio a través de un siervo a través de mi pastor oh gloria a Dios y esa palabra se me quedó incrustado en mi corazón y yo busqué de Dios oh gloria a Dios yo sabía que no había más solución en el mundo porque el mundo me había hecho pedazo porque el mundo me había angustiado porque el mundo me había afligido porque el amazón el mundo me había amazón hecho desesperado amazón yo no tenía más a quien buscar y amazón aclamé amazón como dice la palabra en Jeremías 33 versículo 3 dice clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces eso fue en el 2011 en julio gloria a Dios aleluya yo clamé y desde ese día yo vacío mi pastor desde ese día yo no puedo vivir sin él desde ese día si la su presencia no está conmigo yo me muero porque él oh gloria a Dios me ha marcado él me ha cambiado él me ha liberado él me ha sanado él me ha perdonado él es mi señor él es mi redentor aleluya y por eso yo le sirvo a él porque mi alma tiene paz porque mi alma tiene gozo porque mi alma nunca se ha sentido oh gloria a Dios como se sentía en el mundo en el mundo me sentía debaratado pero en Cristo amasanda yo siento oh gloria la mano de mi buen pastor abrazándome yo siento al pastor aleluya al pastor Jesús cuidándome guiándome dirigiéndome ayudándome fortaleciéndome en el momento en el momento o en el momento malo él está de mi lado gloria a Dios aleluya santo él está de mi lado o sea no es porque oh gloria en el día bueno él no está conmigo no él está conmigo en el día bueno y en el día malo en el día malo tengo que decir gracias papá toda la gloria es tuya la alabanza es tuya en el día en el día bueno también en el día malo también tengo que adorarlo tengo que honrarlo tengo que bendecirlo tengo que decirle gracias papá gracias porque nosotros no nos sentíamos gozosos en el mundo nos sentíamos bien estando el día como sea estando el día bueno malo nos sentíamos teníamos que que comernos ese día malo oh gloria aleluya el enemigo el enemigo le trae los días malos gloria a Dios para que usted niegue la fe para que usted niegue a su buen pastor para que usted niegue a Jesús aleluya pero usted tiene que decir diablo yo sé con lo que tú vienes Jesucristo te reprenda cuando usted hace eso gloria a Dios hoy estaba buscando algo y no aparecía y yo dije mentira del diablo va a aparecer y estaba buscando y mi esposa me dijo Melo está pasando esto y yo dije Melo eso es mentira del diablo y una vez se arregló porque cuando usted gloria a Dios no le da lugar al enemigo todo su secuace todo lo que le ha planeado se destruye gloria a Dios me puede entender o sea todos los planes que le hizo para que que usted maldiga a Dios y gloria a Dios se destruye porque gloria a Dios cuando usted dice Señor tú permites eso yo creo que usted está gozando al Señor o sea Dios se está gozando por lo que usted está diciendo el enemigo está diciendo mira, mira, mira cómo está mira, mira, cómo está viste, viste entonces las bendiciones se retienen pero cuando usted dice gloria a Dios aleluya entonces el enemigo el Señor Jesucristo lo reprenda hace así pero este hombre yo le hago de todo estoy haciéndole de todo y como quiera o sea glorifica a Dios entonces él no va a seguir molestándolo la hombre la mujer de Dios tiene que adorar a Dios las buenas y las malas tiene que glorificar amén gloria a Dios gloria a Dios aleluya dice aunque ande en valles de sombra de muerte perdón me quedé en el 3 terminando confortará mi alma él es que conforta su alma Jesús el enemigo siempre le va a traer el mundo amado le va a traer las ofertas le va a traer pero recuérdese que el mundo nunca pudo confortar su alma aleluya nunca y nunca va a poder confortarle tenía que oír una canción tenía que bailar un merengue tenía que beber para llenar ese vacío usted además tiene el padre y está lleno ay sacó amando gloria a Dios estoy lleno aleluya me siento gozoso me siento en paz pero cuando no tenía Cristo me sentía ¿por dónde va a ir mi alma? ¿por dónde va a ir mi alma? ¿por dónde va mi alma? porque su alma sabía que no estaba bien ante los ojos de Dios entonces si hay miedo en su corazón en su corazón tiene que arreglar cuenta con el Señor porque ese miedo le está diciendo algo en su vida puede pasar usted siendo cristiano y hay que arreglar cuenta hay que ir de Dios Señor háblame ¿qué estás pasando con mi vida? estoy haciendo algo que no te agrada estoy haciendo algo y Dios viene y no habla amén gloria a Dios él habla el Dios el que hizo la boca no hablará el que hizo el oído o mejor dicho él habla no escuchará él habla yo me recuerdo que yo dije una predica que Dios quería dar esto esto y su alma y una me dijo ahí una muchacha no que Dios no tiene alma Dios tiene alma escudre yo la palabra y te va a ver lo dice la palabra que él tiene alma para que lo sepa el Padre entonces el alma si hay un miedo si hay algo entréguenselo a Dios y dice Señor ¿por qué hay temido? ¿qué está pasando? escudriñame Señor háblame muéstrame como estoy Dios le va a hablar porque Dios no puede ser o mejor dicho cubrirlo guardarlo como buen pastor si hay algo que lo está estorbando no le puede traer la confortación de su alma completa si algo lo está estorbando entonces hay que quitar lo que estorba y después viene la unción sobre usted y le da paz y gozo y le trae bendición aleluya gloria a Dios le da una alabanza Señor aleluya oiga confortará mi alma me guiará por senda de justicia por amor de su nombre es una promesa él lo va a guiar por senda de justicia por camino de justicia por camino de bendición por camino de justicia de hacer el bien entonces él lo va a ayudar y usted debe dirigirse por su camino porque esta carne siempre nos quiere dirigir por nuestro camino nos quiere dirigir a un atajo y los atajos no son de Dios que es un atajo el camino más fácil pero el camino de la senda de la justicia que Dios habla es la verdad Jesús le dijo a Pilato yo soy la verdad y le dijo le habló algo sobre la verdad y Pilato dijo ¿qué es la verdad? dijo ¿qué es la verdad? porque él no sabía la verdad porque lo que él hacía era maldad entonces la verdad es Cristo ¿cuánto lo cree? amén mucha gente dice pues la verdad murió Cristo fue por la verdad fue por la verdad gloria a Dios gloria a Dios dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno cuando él te está cubriendo y tú andas por los valles de sombra de muerte tú no vas a temer tú no vas a tener miedo cuando él te está cubriendo cuando el buen pastor que es Jesucristo te está cubriendo no vas a temer vas a estar confiado vas a estar tranquilo no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo o sea una promesa Dios Alejo Amanda o sea él estará contigo cuando él te cubra bien y tú te dejes cubrir de él Aleluya porque Aleluya el que sabe lo que es una oveja las ovejas patean y a veces no quieren que el pastor gloria a Dios la pueda pastorear oh gloria a Dios y cuando le da pata amasando a la vasalla usted está estornando Aleluya que Dios haga su voluntad en usted oh gloria a Dios y amasando a la vasalla y Dios no quiere eso Dios le que quiere que usted se someta obedezca cuando él le hable actúe y amasando y haga su voluntad porque amasando a su voluntad lo va a llenar de bendición porque Dios bendice oh gloria a Dios a hijos obedientes él no obedice a los desobedientes oh gloria a Dios vamos a andar a la vasalla y Dios quiere que obedezcamos Dios quiere que nos obedezcamos hay que comerse las palabras como siempre he dicho para entender la escritura no temeré a amar alguno porque tú estarás conmigo oiga tu vara y su callado me infundirán aliento oiga su vara y su callado le va a infundir aliento el pastor tiene una vara y un callado que infunde aliento amasando y hay que usar esa palabra muy bien hay que saber usar esa vara ese callado y el que la sabe usar más que todo es Jesucristo oh gloria a Dios y él infunde aliento pero cuando usted se deja infundir aliento cuando usted se come la palabra cuando él trae la palabra cuando él trae una palabra que haga y usted no la hace como usted va a tener aliento como usted va a tener más ánimo como usted va a alcanzar lo que Dios le ha prometido si usted no se está comiendo lo que él le dice oh gloria a Dios pero amasando hay que obedecer lo que él dice amén y va a infundir aliento va a infundir aliento ¿cuánto lo creen? amén su bar y su callado me infundirán aliento amas hay que recibir las palabras amado hay cosas que usted no lo ve reciba cuando Dios le está hablando y cuando usted la reciba Dios viene y se la muestra a veces usted no la ve pero él se la muestra cuando usted la recibe primeramente adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores él va a enderezar los torcidos lo que está torcido de usted él lo va a enderezar él va a tratar con usted la obra que comenzó él la perfeccionará déjese la perfeccional de Dios sé que estamos un poco tarde comenzamos tarde hoy pero esto es una palabra del Señor que Dios tiene para usted aderezar mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores o sea él va a arreglar si en los momentos que usted está atravesando de gente que la angustia él la va a enderezar y lo va a arreglar y va a ungir su cabeza con aceite o sea lo va a llenar de su presencia y de su gloria pero eso es caminando como él le dice amado cuando usted lo obedece cuando usted se somete cuando usted agarra la palabra y la recibe y no hace como el rey creo que que Jeremia le daba el papel y él venía y lo rompía hay que recibir la palabra y después que la reciba eso me ha pasado a mí cuando yo la recibo yo veo que después Dios viene y habla porque dice su palabra que él está cerca con el humilde y él mira de lejos al altivo entonces el humilde dice es así señor como tú dices aunque yo no vea nada entonces Dios viene y te lo muestra Dios bueno Dios bueno alabe si puede adereza a mesa delante de mi presencia a mis angustadores unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando unge mi cabeza con aceite después que usted pase la prueba Dios lo va a bendecir no solamente espiritualmente pero lo primero es lo espiritual sino mucha material físicamente unge mi cabeza con aceite mi copa está rebosando Dios lo va a bendecir hasta que la copa rebose de aceite en usted hasta que usted esté lleno entonces hay que caminar en cierto eso ciertamente el bien y la misericordia me seguirá todos los días de mi vida y en la casa yo voy a morar por algunos días así que hay que saber quien es nuestro buen pastor nuestro señor el que nos va a cuidar el que nos va a guardar el que nos va a guiar el que va a estar con nosotros el que va a estar con nosotros como poderoso gigante aleluya vamos a dejarlo hasta aquí porque ya el tiempo ha corrido y vamos a dar su frente padre te damos gracias te damos